Hola Hola, bienvenidos una vez más a este canal Yo me llamo Alondra Y si tú eres nuevo por aquí y esta es la primera vez que me visitas Yo te invito a que te suscribas ya Para que formes parte de esta linda y hermosa familia Como ya lo vieron, este va a ser un video súper diferente Bueno, en realidad todos nuestros videos son diferentes Pero, si ustedes no lo vieron, yo viajé de Cancún a Ciudad de México Para sorprender a mi familia Y si no lo han visto, les dejo aquí la tarjetita para que vayan a verlo Fue un video bastante, bastante lleno de emociones, de sentimientos Y no esperaba la reacción de mi familia Pero también decidí grabarles un poquito del lugar donde ellos viven Como se los comenté en el video anterior Ellos viven en un pueblito, yo soy de ahí Bueno, en realidad crecí ahí Y quería mostrarles un poquito, quería compartirles un poquito de esto Así que este es un video un poquito personal, por así decirlo Y este es un pueblito en la Ciudad de México Yo sé que suena un poco extraño Porque no imaginamos pueblos en la Ciudad de México Pero, sí, así es Como esta es la primera vez que yo les grababa en ese lugar Decidí cómo grabarles ciertos clips La verdad es que no me siento todavía muy cómoda grabando a las otras personas Más porque yo no sé si les va a incomodar o les va a molestar Y ya me ha pasado muchas veces que amigos me piden que borre algún contenido En donde salen ellos Y resulta que salen en la mayor parte Así que tengo que borrar todo el video Y bueno, ¿qué les cuento? Les cuento que fuimos a visitar a las vaquitas Me sorprende mucho que muchas personas nunca han visto una vaca en persona en toda su vida Eso para mí es súper raro porque yo crecí toda mi infancia viendo vacas Viendo borregos, viendo caballos, etcétera, etcétera Así que para mí no es algo raro Pero para otras personas sí Y en esta ocasión pues nos tocó ver a las vacas Nos explicaron un poquito de cómo las cuidan De cómo es esta situación de la ganadería Mira tu carita, Londra Está bien hermosa, está enorme Es que Cancún, a mí se me imagina Y Cancún es como Las Vegas Las Vegas, ¿sabes la historia de Las Vegas? Es que vivieron Eran paradero de viajeros Y de ahí fue creciendo Haciendose negocios y todo Y era un lugar de puro en la noche Pues ya nada de leche, ya nada que hoy Ya todos también Antes aquí este pueblo se reconocía porque era lechero, o sea ganadero Porque había muchos Había gente que tenían 50, 60, 80 vacas Hasta 100 vacas Llegaron a tener algunas personas Hoy ni en todo el pueblo no hay ni 50 No, yo creo que no Ya no hay 50 vacas en todo el pueblo Además también nos tocó ver a los borreguitos Cuando eso de los aretes Sí, los tenemos que registrar Identificar, ¿no? Ajá Por las enfermedades también Es un control que llevas Con eso sí ya los llevas como su expediente Justo subimos al monte Porque el pueblo donde vive mi familia es un cerro Es una de las partes más altas del cerro Entonces nosotros subimos un poco más para ir al monte Nos encontramos una manada de borregos Cuando íbamos subiendo Esa es la manada de borregos ¿Y tú vale más un borreguito negro o un borreguito negro? No, aquí llevan por peso Depende de su peso, su tamaño Está chido, yo creo que era el ambiente que yo necesitaba para relajarme un poquito Porque los últimos meses han sido terribles en el trabajo Se respira diferente ¡Gracias! Que te subas a un árbol Escoge tu árbol Escoge tu árbol Oigan, ahora andamos aquí caminando en el bosquecito Se siente mucha paz Esto está precioso, de verdad La naturaleza y todo Aunque estoy medio suspirando Porque la altura nos afecta un poquito Pero está hermoso, hermoso Hay un manantial que está cerrado Pero tú puedes tomar el agua del manantial O bueno, del ojo de agua Y es muy diferente Solo es como una manguera de donde sale el agua del manantial Pero está delicioso Y es muy lindo Puedes tomar muchas fotos increíbles También nos tocó ir al campo Lo cual es un poquito diferente Y ahí vimos los sembradíos de diferentes tipos Entre ellos un sembradío de árboles o pinos de navidad Y es súper bonito Huelen rico Que apenas están creciendo Entonces todavía no están bien bien formados Y pues nada, es una experiencia diferente Que la verdad no estaba planeado que nos tocara Oigan, tengo que mostrarles esto De verdad, está precioso Vean esto Un sembradío de pinos Vean esto Y estos están bien chiquitos Todavía les falta mucho crecer Pero están preciosos Están súper verdes, hermosos Y más para allá arriba A ver si logran verlo Por acá Hay unos que ya están enormes Miren, aquí estamos viendo O sea, es que he comido desde hace mucho, mucho tiempo ¿Ya? ¿Ya? Ahí está Ay, qué lindo Es lo que dice lo de la maría, ¿no? Ajá Es como que sentar malo poco Sí, es verdad Es una plaga Sí, es verdad Es una plaga Aquí tiene esta rama De esta rama Y es una rama Y es una rama Y es una rama Y es una rama Vean Recordamos una que ya se estaba comiendo el pájaro La vamos a probar Esto es delicioso Cinco estrellas ¿Quieren? También, bueno No nos podíamos ir Sin que Jimmy montara a caballo Así que sí También le tocó Y también mi tío Nos dio como una pequeña demostración Por así decirlo De cuando él monta caballo Órale Es el revés ¿No? No es el revés 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 O el principio de mi viaje Recuerden suscribirse en la parte de abajo Porque les voy a estar subiendo Varios videos de la Ciudad de México Durante estas semanas, estos días Así que Pónganse truchas Así que suscríbanse Para que no se pierdan ninguno Igual no olviden picarle a la campanita Para que les avisen cuando yo haya subido un video nuevo Y pues denle like Compártanlo por todas partes Para que esta familia crezca más y más Y más cada vez Y eso es todo por el día de hoy Espero que les haya encantado Nos vemos en un próximo video Bye Oye, oye Antes de que te vayas Aquí te dejo mi canal para que te suscribas Y veas todos, todos los videos Y del lado izquierdo Te dejo uno de mis otros videos Para que lo disfrutes Gracias por tu apoyo, te amo